Michoacán fue elegido sede de la segunda edición de Campeonato Nacional de Tiro con Arco Paralímpico 2019, evento que por primera ocasión se realizará en nuestro estado del 26 al 29 de septiembre en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución. De nueva cuenta, Michoacán ratifica su estatus como destino ideal de eventos de talla nacional e internacional, que además pondrá el reconocimiento del deporte como una estrategia fundamental en el acuerdo por la paz, la reconciliación, que fomenta la inclusión social, las prácticas de vida saludable y el desarrollo integral.